Esta red surge a partir del trabajo que venimos haciendo desde la educación física del 2001 con los proyectos de extensión, PIME, voluntariados, desde APASA como organización de estudiantes que vienen trabajando de los juegos cooperativos y nosotros desde el 2015 empezamos a hacer encuentros regionales con otros institutos de educación física, con la vinculación con organizaciones acá en Río Cuarto y en ese andar, en esa forma de vernos, consideramos que en la producción de conocimientos, los intercambios de saberes, era clave y esencial cómo el territorio nos podía ir señalando cuáles eran las demandas y a partir de ahí ir pensando la educación física y sobre todo de qué manera también desde nuestras prácticas educativas, sociocomunitarias podíamos estar colaborando en los procesos de derechos humanos y en las grandes problemáticas que tienen los centros urbanos y regionales. Entonces nosotros veníamos desarrollando en esta posibilidad de extendernos encuentros de relación bilateral internacional en su momento con Uruguay, después con Cuba y en ese proceso de ir encontrándonos con Chile y bueno, dijimos bueno, esto de la posibilidad de poder conformar una red donde estemos vinculados, donde la institución nos pueda dar un respaldo jurídico para poder desarrollar a nivel científico investigaciones sin, no, con el pleno convencimiento de que esa red la tienen que conformar también las organizaciones que conforman el campo de la educación física. Hoy somos los que le hemos puesto este esfuerzo para ir generando procesos y reuniones virtuales y animarnos a conformar esta red que justamente tiene la característica de estar en pleno vínculo con la comunidad. Así se llama una red de educación latinoamericana, educación física, sociedad y ciencia, en vínculo con la comunidad. El diálogo permanente va a ser con la comunidad. Y bueno, desde ese lugar es que hoy ese conjunto de instituciones y organizaciones digamos, se dio o posibilitó, da la posibilidad de que la Universidad de Río Cuarto sea sede de esa red latinoamericana. Lo cual a nosotros es una cuota importante de responsabilidad y también nos enorgullece para poder ser el puntapié inicial a este proceso que estamos enfrentando.